Emma Coronel impactó a sus admiradores tras compartir una fotografía en la que aparece al lado de una sensual mujer, de la que algunos especularon que podría ser su hermana. Desde que inició el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, en Nueva York, Estados Unidos, Emma Coronel no ha dejado de estar en el centro de la polémica, pues gracias a sus monumentales curvas y a sus osadas publicaciones en redes sociales siempre está dando de qué hablar. Incluso, las audiencias del proceso legal han revelado aspectos de la vida privada de Emma Coronel y su esposo, como el hecho de que le cocinaba las enchiladas suizas cuando el capo estaba oculto en la sierra tras su primera fuga. Por si fuera poco, hace unos días Emma Coronel promovió una cuenta de Instagram en la que se publican imágenes de mujeres que presumen sus espectaculares curvas sin pudor alguno. Aunque para muchos esa es la prueba de que Emma Coronel no administra el perfil en la red social, tal como ella lo señaló durante una entrevista para Telemundo, una reciente publicación desató sospechas entre sus más de 638.000 seguidores. A través de sus Instagram Stories, la esposa de El Chapo compartió una fotografía en la que aparece al lado de una sensual mujer, de la que no se aprecia el rostro completo. Debido a que la imagen parece cortada algunos fans de Emma Coronel especularon que podría tratarse de su hermana, ya que es indiscutible que hay un ligero parecido entre ambas y la ex-reina de belleza siempre censura las imágenes de sus familiares. A continuación te presentamos la foto para que la juzgues tú mismo, con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.